Comrades, camaradas, miembros de este presidio, mis hermanos y hermanas de América Latina, del Caribe, y del mundo, combatientes de la República Bolivariana de Venezuela. He venido a Caracas hoy para honrar aún más a mi amigo y hermano Hugo Chávez, para recordarlo en el amor y en la verdad, y haciéndolo mediante un testimonio personal. En 2001, yo fui electo por primera vez primer ministro de San Vicente y las ganadinas. Poco después, conocí al comandante Hugo Chávez. Desde ese momento hasta su muerte, en marzo de 2013, batallé con él en el viñedo político para avanzar el socialismo y la justicia social. El antiimperialismo en contra del hegemonismo, del capitalismo hegemónico por todas partes. Por la unidad de las civilizaciones de América Latina y el Caribe. Y hacerlo en solidaridad con aquellos que piensan como nosotros en la región, en el mundo, y distintos pueblos, partidos y grupos. Una vez que sus restos mortales abandonaron esta ciudad terrenal, yo he continuado con la misma lucha en aras de la solidaridad. He seguido con su hermano menor, sus camaradas, sus hijos, Nicolás Maduro, quien ha sido un luchador de la revolución boliviana. He seguido con su hijo, el que le ha continuado, un luchador ejemplar, Nicolás Maduro Moros, que ha continuado en este combate en el seno de la revolución bolivariana. quien ha demostrado en la práctica que la decisión de Hugo Chávez de seleccionarlo como su sucesor fue absolutamente correcta. Una elección que ha sido reiteradamente apoyada y reivindicada en todas las elecciones. con el apoyo del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar de los intentos concertados del imperialismo, para derrotarlo y para derrotar al pueblo de Venezuela. La obra de Hugo Chávez continúa. Cada mañana normalmente sigo una rutina. Me levanto entre 4 y 4 y 30 de la madrugada. hago mis oraciones voy a mi estudio me preparo un cafecito y veo las paredes y recuerdo a mi padre y a mi madre Fidel y Chávez. Fidel y Chávez. Fidel y Chávez. Fidel y Chávez es que amaba al pueblo de América Latina y el Caribe sobre todo los pobres y el pueblo trabajador. y lo amaba en una manera en la que fue como un marco fixado que se ve en las tempestades y nunca se mueve. y lo amaba de una forma como si fuera un empecinamiento que lo llevaba a montarse en ese barco en medio de las tempestades. Esta fuerza de la naturaleza este hombre que fue formado en el anvil de experiencia y formado en la caja de la lucha este hombre que fue fraguado en el alma de la lucha y en el espíritu de la batalla muy duro al momento de combatir el imperialismo así como la oligarquía nacional era un hombre gentil y amoroso hacia los niños hacia los pobres los humildes aquellos con menos ventajas que otros a los que sufrían aquellos que eran las víctimas del genocidio indígena de la región y aquellos que habían sufrido la esclavitud por ser de color negro y fueron traídos de África para ello y lo hizo con naturalidad y lo hizo con total naturalidad no había nada fingido en ese amor de Chávez su amor para la gente fue un sonido en su sangre y un sonido en sus huesos y el amor a la gente estaba en su sangre y se arraigaba en sus huesos he never on any occasion exhibited divisiveness bad mindedness or malice he was stuffed with uplifting values era muy rígido en ensalzar los buenos valores los valores de la humanidad y creía profundamente que un mundo mejor era posible dedicó su vida en la lucha y en el sacrificio para ayudar a los pobres y a los trabajadores para luchar contra el imperialismo y defender la soberanía y la independencia y mantenerse firme ante cualquier intento de injerencia o intervención en su país en los asuntos de su amada Venezuela y de nuestra América Hugo Chávez died undefeated Hugo Chávez murió invicto su espíritu no podía ser conquistado imperialismo did not conquer him el imperialismo nunca pudo conquistarlo neither did death tampoco lo hizo la muerte that is why he lives por eso sigue vivo cuando lo llamamos el comandante eterno no se trata de pura retórica la palabra eterno la palabra eterno ese adjetivo que colocamos antes de comandante significa que él y sus ideas su ejemplo su vida siguen estando con nosotros y vive en nosotros y entre nosotros a medida que nosotros nos dedicamos a nuestras tareas diarias continuamos con nuestra vida y continuamos con nuestro trabajo productivo sus enemigos sus enemigos tanto fuera como dentro no pueden alterar no pueden cambiar los inmensos logros que ha tenido su pueblo y su país en Venezuela en Venezuela a raíz de las políticas y programas de Hugo Chávez millones de personas fueron sacados de la pobreza millones de personas por primera vez tuvieron acceso a la atención médica millones tuvieron acceso a una mejor vivienda y los que no tenían vivienda bueno les dieron una vivienda para ellos los pueblos indígenas que estaban allí con él fueron mejorados en su condición general aquellos con sentimientos racistas contra las personas de color él garantizó que todas personas afrodescendientes tanto en América Latina en el Caribe y en el país fueran apoyados y se levantaran en contra del racismo de los blancos y se opuso a la hipocresía del imperialismo liberal blanco y por eso ellos no lo querían y por eso lo llamaban con tantos apodos ellos pensaron que la república bolivariana no iba a sobrevivir cuando murió bueno murió en su cargo como ser mortal pero las bases las ideas los pilares que él nos dejó los hombres y mujeres que habían sido impactados por sus ideas han constituido una maravilla para el mundo un país de 27 millones de personas atacado atacado por el país más poderoso más pudiente del planeta con 350 millones de habitantes ese país movilizó todos los recursos económicos legales todo el poder militar en contra del pueblo de Venezuela y de la república bolivariana de Venezuela sin embargo Venezuela sobrevivió y se ha mejorado incluso más y ese es el verdadero legado de Hugo Chávez antes de conocer a Chávez yo había hablado con Fidel y él me dijo me dijo mira vas a conocer al hombre más humilde y menos egoísta que te puedas imaginar en toda América Latina no había un hombre menos egoísta que el presidente Hugo Chávez me dijo que vas a conocer el hombre más generoso el ser humano más generoso de todo el planeta y me dijo aquellos que creen en Dios van a saber que Chávez es un don de Dios y a raíz de mi interacción personal con Chávez pude verificar que todo lo que me dijo Fidel era cierto y Chávez me mostró mucho más de lo que Fidel me había dicho Petro Caribe Petro Caribe es una creación de Hugo Chávez que ayudó a los países del Caribe que el imperialismo quería destruir justamente who is there for my friend those who want to help me or those who want to destroy those who are helping me o aquellos que me quieren destruir y no me quieren ayudar Hugo Chávez fue a Bahía en el 2008 a una reunión invitada por Lula que fue la reunión precursora de la creación de la CELAC y recuerdo y ahí hubo como él se enfrentó con aquel hombre de Colombia que era Uribe porque la visión de Uribe en materia de integración no tenía que ver nada con la del presidente Chávez ahora esa conversación la podemos tener en otro momento pero la integración de Chávez estaba orientada hacia la gente y dentro de esa integración más amplia él y Fidel conceived of and brought into being Alba y pusieron en práctica al Alba y por eso Chávez dijo que el Alba es como un puño cuando un líder en particular quiso entrar en el Alba él dijo Ralph no lo podemos no lo podemos que entre porque si ese país entra al Alba ese puño se va a transformar en una mano abierta y si tú golpeas al imperialismo con una mano abierta te vas a romper los dedos pues bien el Alba debe ser como un puño firme y unido firme recio y unido las lecciones que nos dio fueron innumerables creo que en mi vida es muy improbable que yo vuelva a encontrarme con unas figuras revolucionarias revolucionarias como Fidel y Chávez ellos son nuestra fuente de inspiración son nuestro guía de inspiración we pay tribute yet again una vez más rendimos tributo a Chávez a Chávez que trastoque las ideas las ideas que él y ellos defendieron y levantar aún más alto la lucha la lucha por la paz por la paz por la seguridad la justicia la justicia la justicia la justicia por la prosperidad por la prosperidad de todos nosotros en acuerdo con los principios de acuerdo con los principios de acuerdo con los principios bolivarianos